bueno qué tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy como pueden ver estamos de vuelta una partida dentro del modo clasificatoria en mobile legends hoy somos paco así que vamos a ver qué es lo que pasa con este hombre lo que sí no me gusta es que tenemos a una nana del equipo enemigo y pues como saben nos anula un poco la cosa ya así que bueno a ver este que hay contigo en mi buen amigo no te amas argos no no vas a alevear papi no olvídate no no qué quieres llevar tu torre lo que siempre hacen los argos listo así no 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 chau 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 vete 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 es nivel 2 chistoso en jim campero jim es campero es horrible vamos a ponernos una armadura chiquita espérate ya que se bajan este clip los equipos enemigos listo cosa que si viene largos ya que se baja también ese y no va a ganar oro chau 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 listo no si se lo han bajado quien es este porque todos vienen que fue ufff casi me lo han bajado inspirar ahora nos vamos a comprar armadurita no pero espérate espérate, espérate, espérate vámonos vamos, vamos, vamos le va a caer el link pero ya es nivel 4, le va a aguantar ah, bien, se lo han bajado con el panda, que bueno pero ahora no hay creeps me han sacado hartos contras o sea, naná valir y el naná que es me han sacado literal muchos contras todo prácticamente me han sacado contra me han sacado naná me han sacado este valir que más bueno, no importa, no importa igual entramos nosotros bien, se lo han llevado el yin debe tener su ulti me imagino por eso es que está tan liso si, tiene su ulti si no, no nos atacaría con tanta confianza ah, no, está con la naná vais va a venir el linja a ayudarnos está bien se la baja, se la baja si, se la baja bájate la viejo buenazo uff que fregados oye, no paren de venir que fue, que tiene conmigo lo bueno es que tenemos regeneración así que no vamos a ir a la base ¿cuánto lo tiene de largo? 2600 debe tener su ulti bien, tortuguita para nosotros uff uff me ha matado tiene que inspirarnos, ¿cierto? si este sapo pero ahorita lo vamos a matar ahorita, ahorita es que la vaina es que cuando le ataquemos con todo tiene su ulti pues vamos, vamos, vamos necesitamos la corta cura ya con esto evitamos que se regenere y limitamos su velocidad de ataque va a hacer la misma historia y tienes ulti ajá ahí está si le aguanto le gano muere, caramba puro ulti tonterías a lo macho a lo macho así como el Paco puro guante regeneraciones así un loco que te empieza a pegar ¿qué es eso? Paco es machazo si agarra sus guantes y se se pelea con quien sea el Paco se cuadra o sea puede ser un un monstruo estelar o lo que sea el Paco igual se lo se lo pega o sea puede ser Lunox diosa de Mobile Legends pero igual el Paco agarra y la convea o sea no hay problema no creo que tenga su ulti Juan, ¿qué cosa tiene? la jugada de corrosión creo que se está bajando la tortuga sí hola arguitos ¿qué tal? tortuga ven, ven, ven para nadie tortuga ven, ven, ven mírame, mírame eso mírame tortuga aquí llegan mis compitas bien, tortuga para nosotros ¿dónde está el Jin? muerto nosotros también agarran realmente los que son ulti dependientes son el Jin el Argos ¿quién más es ulti dependiente? el Lapu-Lapu no voy a defender mi torre al diablo con ese hombre ellos son ulti dependientes o sea se tienen que transformar para realmente pegar como como deben ok ya tenemos la corta cura con esto no tendría problema para aguantarle a esto para hola cuidado no, no, no a ver Paco, Paco, Paco cochino cochino a quién se ha llevado ¿a la cadita? a ver no, no la cadita está conmigo sale y lo lo pegamos ahí está buena, buena buena Carrie pinche va a ir buena cadita buenísimo ¿quién dice que cadita no sirve? enfría el Valir sí, ya está ya está enfriado ese pata uno tira mapaches el otro se vuelve inmortal y el otro invoca su coliseo ¿dónde estamos? acá está toda la gente al Argos lo he visto por abajo ya pelearemos pues Argos ya y una vez sin polo sin calzoncillo uff y viene este qué asco o sea en verdad es para renegar eso por eso es que no me gustan estos personajes o sea no hay ningún mérito en su uso son recontra fáciles de usar y o sea es tonto el Jin agarra te mete su ulti y ya o sea eso es todo empieza a pegar tiene tiempo de control es todo lo que hace sin su ulti no hace nada vean la ha matado la carry estamos peleando bien con el Argos andamos arriba Argos esto no ha terminado por si acaso tenemos una batalla pendiente así sin sin jeans ¿dónde está? ¿se ha ido? ese Jin caramba ya ya papi ya dale papá dale 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 empezar con tu mapacha ahí atrás ahora sí se te acabó tu ulti ah no no recién lo vas a sacar mira 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 me dice escapa claro no hay ulti me voy muerto ahí está excelente de aquí viene otro cuidado 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 ya listo ya tenemos contadores no ¿a dónde tú te vas? no 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 ¿quién toca bocina cerca de mi casa? no sé ya de una viejo ya 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 de una viejo uh pinche torre nos han stuneado nos han stuneado rico eh la Hanabi nos ha lanzado ahí sus cosas en la misma torre buenazo se lo han bajado no sé la carita activó su ulti de la nada somos Paco Support señores a pesar de que nos han sacado contra bien uff buena la carita dale dale carry pégalo 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 ahí está ahí está muy bien excelente qué bueno qué bueno bájense ese Jin a mí no me gusta vamos a atacar al Lord nosotros ya Jin da pena casi insulti vamos 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 hay que bajarnos esto va a golpear el suelo que no nos haga saltar espéate espéate hay gente un ratito un ratito un ratito acá hay un payaso espérate acá hay otro qué pasa qué pasa ahora ya nos hemos llevado el Lord qué importa todos todos me han sacado contra qué cólera bandita si te lo bajas o sea el Argos es mi contra porque se hace inmortal esa cosa el este la nana también y el Valid que me empuja pero igual a pesar de todo le estamos dando o sea qué diablos aunque sea un golpe les estamos dando aunque sea un golpe les estamos dando no importa no importa y no nos estamos muriendo tanto ojo solo se hemos muerto cuatro veces corre Jim sí que corra nosotros vamos por arriba vamos a salir por arriba ya que nos quieren matar qué loco sí yo le puedo meter todos los quecos que quiera a Largos pero en Largos no se va a morir es el problema a ver a ver a ver Largos cochino a ver a ver dónde estás dónde estás sin pantalón papá sin pantalón a ti te encanta y sacar tus tonterías ya tú también ¿quieres pelear? vamos a pelear uy uy mira ay mi segundito mi segundita uff quién me ha matado naná naná qué la traición naná la traición ling puta ling casi se muere buena buena naná qué la narana estaba campeando rico yo dije por fin lo vamos a matar por fin vamos a vencerle al patín nada ya pero no estamos mal a 12 apoyos o sea lo que equivaldría a kills qué diablos la carita se ha metido está con ejecutar ¿no? sí ala no 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 pandita no no se va a morir ya lo queó el panda vamos 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 me lo quería bajar sin calzoncillo al al jing interfiere la chica vamos 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 el paco el paco es macho mira este largos toda la partida con el largos no que no venga el jing ya sin pantalón ya está me voy me vas a tus cuchos ahí está ahí está eso yo quiero ver ahí está vete escapa escapa como le diría su tío escara simba huye escóndete mientras puedas y nunca regreses vamos al medio a ayudar a la gentita hay un jing ahí que tiene que morir largos uy viejo casi te doy uh un keko uh tiene otra vez ulti no molestes como va a tener ulti de nuevo como va a tener ulti de nuevo vamos abajo vamos abajo rápido 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 como va a tener ulti tan rápido cuanto tiempo ha pasado como va a tener ulti tan rápido que fue ya que estén ahí ocupados carrie creo que puede sola con el lord nosotros acá cuanto tiempo ha pasado en verdad que fue como va a tener tan rápido su ulti o sea no tiene sentido que fue porque tan rápido su ulti bien se le han bajado al lord valir o sea que tu quieres vas a meter llamas llamas a mi oh nos han matado hanabi 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 ya está la hanabi la hanabi buena buena viejo no se ha escapado no que haces pandilla se le ha bajado bien la carita bueno la carita se ha muerto no vamos 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 muerto tu que quieres oh que quieres hoy sin polo ya está tengo resurrección papito ahí está que casco en verdad como nos matan oye no entiendo quiero entender pero no puedo que difícil está esto ese es el problema de ser primer pick contra caramba uno es inmortal el otro te empuja el otro se convierte en esas sus cosas raras y el otro empuja sus adefesios no puede ser quiere tumbar creo como sea bien 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 ya se murió buena 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 uff se la llevó la carita que asco no no se la quiere bajar la carry bien se la han bajado vamos 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 todavía no tengo revivir pero podemos pushar creo que mi error es estarme metiendo y al principio peleándome uno contra uno voy a esperar que entren mis compañeros yo les voy a campear por atrás lo que quiero ver también es si a esta torre le puedo dar un lapo ay no pero no me va a dejarla no 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 falta más daño cuidado hay que ir a ayudarle 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 se nos han matado ¿quién se lleva el horde? ¿ellos? ¿nosotros? no sé quién se lleva el horde ¿ellos o nosotros? ese Argos qué pesado ellos se lo han llevado Dios cierto y la Hanabi pues no puede ser empujada con el panda porque activa Aegis y ya no puede hacer nada viene el horde uff hemos vuelto a perder Dios santo o sea qué peleado que ha estado esto qué peleado o sea prácticamente nos han sacado contra de todo o sea vean la Hanabi contra de panda o sea activa Aegis y se vuelve invulnerable prácticamente al ulti del panda ¿qué más? para nosotros el Argos que se vuelve inmortal el Valid que nos empujaba o sea qué loco pero está bueno está buena la partida o sea hemos perdido pero a mí sí me ha gustado o sea hemos sufrido desde el principio pero yo creo que o sea dentro de lo posible a pesar de que nos han sacado contra con todo hemos estado bien o sea no me quejo nos hubiéramos podido simplemente parar muriendo toda la partida pero ahí está estaba ahí estaba bueno estaba bueno así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido el siguiente vídeo para el canal por todos ustedes hasta la próxima